¿Qué es la Cámara de la CETA? Bueno, como está manifestando, hay posibilidad, probabilidad, de que tengamos una reunión, que seamos convocados, que el gobierno, lógicamente, estaría presente, me imagino, los representantes de los empresarios de la Cámara de la CETA. y yo estoy en la expectativa esperando que nos convoquen y lógicamente los trabajadores quieran cobrar lo que les conozco el día lunes pero de todas maneras también de la posibilidad como no están los fondos que el gobierno no tiene fondo para hacer gente de este tipo de cuestiones que estamos presentando pero igual de todas maneras y el acepto de esfuerzo necesario es en el transcurso del día de hoy puede ser fácil encontrar una solución y dar a un acuerdo lógicamente esto tenemos que formalizar a través de un convenio entre las partes donde cada uno hace su compromiso y si así hay grandes posibilidades y ojalá Dios quiera que sea de esa forma ahora que los usuarios no estén sufriendo la forma que están sufriendo lógicamente con la falta de estos servicios ahora Abraham las empresas ya dijeron que no cuentan con los fondos el dinero tendría que venir a través de subsidios de la provincia es el único camino y lo que pasa lo que pasa es que yo digo el 80% que hemos entendido que es todo subsidio tanto por parte de la acción como la provincia en algunos casos por ejemplo también es la municipalidad la responsable en este caso tengo entendido que la provincia posiblemente haga este esfuerzo no sé poner la plata que estaría haciendo falta y cuando ingresa lo que faltaría lo que hay en la acción que se hizo compromiso cuando se firma el acuerdo para Italia ya hablaba de los 7.000 millones 7.500 millones creo que va a ser octubre y en diciembre los 5.000 millones restantes eso para todo el interior del país bueno entonces en este caso se puede hacer cargo la provincia a los efectos de trabar este paro y lógicamente cuando ingrese la plata estaría en el problema yo estoy esperando estamos hijo dicho esperando que nos convoquen en forma inmediata nos vamos a trasladar al lugar que nos convoquen y ojalá que se resuelva pero yo lo veo muy difícil que sea para el comienzo de esta tarde que nos convoquen y que nos convoquen